los efectos de la democracia, las manifestaciones, las opiniones enfrentadas, el respeto por la mirada distinta, las pasiones. Tan difícil de dominar. Sí, pero son las que movilizan también y son las que generan los grandes cambios sociales y culturales a lo largo de la historia y son las que te permiten ver en esa línea de tiempo los cambios y no tenés que leerlos solamente en los libros, si no sos testigo de los mismos. Pero también me preocupa, me preocupa Laura, y lo decíamos recién con Gaby también, porque tenemos otro aspecto que nos domina que es el sanitario. Y me parece que estaría bueno que lo charlemos un ratito, Laura, pero tenemos que ingresar nuevamente al recinto porque empiezan los discursos finales. Exactamente, los jefes de bancada. En este caso vamos a escuchar a Alberto Beretilnek, uno de los que hasta el momento no se sabía cómo iba a votar, aunque todo hace prever que se ha votado a favor. Escuchamos. ...de alguien que se le ocurrió traer al Congreso de la Nación esta ley. Estamos aquí porque es notorio, palpable, que con respecto a este tema, como tantos otros temas, estamos viviendo un cambio social. Se están alterando, se está modificando una costumbre, se está inclusive poniendo en el buen sentido y literal de la traducción lo que significan los términos morales de la sociedad, porque en definitiva las costumbres es el conjunto de reglas que se aplican a la vida cotidiana y usan los ciudadanos. Y a través de la lucha, del esfuerzo, del sacrificio, de la pasión, del colectivo de mujeres, de dirigentes políticas, políticos, periodistas, personal de la salud pública, hoy estamos discutiendo esto porque es absolutamente inevitable que la Argentina discuta esto. Pero aparte estamos discutiendo esto porque en definitiva es la Argentina, o nuestro país es una sociedad de movimiento. Y es una sociedad de movimiento permanente porque vivimos en un sistema democrático y porque formamos parte de lo que se denomina la división mundial del occidente. ¿Por qué estos debates no se dan en otros lugares del mundo? ¿Y por qué se da aquí? Primero porque tenemos un sistema democrático de donde las políticas públicas la define el pueblo, porque hay alternancia, porque hay sistemas de división de poderes republicanos, porque contrariamente a lo que es un sistema democrático no estamos gobernado por monarquías, porque no tenemos religiones únicas o partidos políticos únicos. Estamos aquí porque, y está bien que así sea, cada tantos años o en forma permanente una sociedad pone en crisis sus costumbres, sus valores y su moral. Y debe ser así, y es lógico que sea así. Si nosotros nos comparamos con el Medio Oriente o con el Lejano Oriente, veremos que de países como el nuestro con varias religiones, o mejor dicho, con ninguna religión en términos absolutos, vemos que en el Lejano o en el Medio Oriente tenemos religiones absolutamente absolutas. Y aquí tenemos sistemas de alternancia cuando en otros lugares tenemos monarquías. Y entonces, esto es lo que está sucediendo. Estamos, como tantas veces en la historia argentina, poniendo en crisis nuestro sistema. Y creo que no hay que ni asustarse, ni apenarse por el resultado que vaya a suceder para aquellos que hoy las cosas no les salgan como piensan, ni tampoco creo que corresponda darle el enfoque, y con todo respeto le digo, religioso que se le quiere dar a las circunstancias. Quería leer algunas frases, y se me permite, Presidenta, del padre de la sociología, de Emil Durkheim, donde habla de la división del trabajo social. ¿Qué tiene que ver con esto que hablaba? La vida general de la sociedad no puede extenderse sobre un punto determinado sin que la vida jurídica se extienda al mismo tiempo y en la misma relación. Podemos, pues, estar seguros de encontrar reflejadas en el derecho todas las variedades esenciales de la solidaridad social. Es decir, que la moralidad de una sociedad, sus costumbres, están en la base de la organización de su derecho. Puede haber momentos de antagonismo en donde las nuevas costumbres se enfrentan con las formas del derecho instituido y cristalizado. Y es a partir de ese antagonismo que puede producirse el cambio social. El derecho no es algo que esté dado de una vez y para siempre, sino, como sabemos, está abierto a estas nuevas formas de las costumbres. Y en este sentido, termino, la relación del derecho en particular con la vida y su valoración ha ido cambiando a la luz de las diferentes moralidades de las sociedades. Si la pena de muerte era extendida en la antigüedad y el medioevo como un castigo normalizado, son pocos los países que en la actualidad la siguen ejerciendo. Y el movimiento general del occidente es hacia su evolución general. De hecho, hay un solo país que la tiene hoy. Entonces, cada tiempo, cada siglos o medio siglos, las sociedades se estremecen, se apasionan, se dividen a través de temas que para hoy es la vida, la muerte, el fin, el caos, el apocalipsis y con el correr de los años terminan siendo cosas que uno nos explica por qué en ese momento tuvo ese apasionamiento. Como se dijo, ¿no? El debate por el divorcio, el matrimonio igualitario, la pena de muerte, la eutanasia, la legalización de las drogas. Son temas profundísimos en las sociedades occidentales. Como lo fueron en su momento la píldora anticonceptiva, demonizada en aquel momento y combatida, y habría que leer los medios de comunicación de esa época si no tenía el mismo ataque que lo que tiene hoy este proyecto. El DIU, el dispositivo intrauterino en su momento fue estigmatizado como una cuestión abortiva también en aquellas épocas. Es decir, los temas de la sociedad que tienen que ver con la costumbre, con la tradición, con la moralidad, siempre nos llevan a este tipo de situaciones que son difíciles, que son complejas para el momento, pero que esperemos que con el correr del tiempo, lo que hoy parecería ser que era algo que no nos iba a poder reconciliar, termina normalizándose. Y vuelvo al principio del mensaje. Hoy estamos aquí en el Congreso y estamos en la víspera de esta votación por segunda vez en tres años, en dos años, porque precisamente hay una demanda, porque hay cientos de miles de mujeres que llevaron adelante esta lucha en todo el territorio nacional, porque hay una generación de jóvenes que nos desafía, que nos atropella sanamente, que nos pone en crisis el sistema y nuestra costumbre. Hay una historia también, y vale la pena, hoy se dijo en algunos lugares, pero trato de ser cronológico, el tema del aborto es un tema que en la Argentina tiene más de un siglo y medio, casi más de un siglo. Es decir, hoy se está dando uno de los pasos más contundentes, pero, miren, en 1886, con la ley 1920, fue la primera vez que este Congreso habló o sancionó una ley que tenía que ver con el aborto. En el 1903, con la ley 4189. En el 1921, con la ley 11179, que es la que rige actualmente. 100 años, 100 años vamos a cumplir de que es la primera vez que el Congreso generó un derecho a favor de la mujer en cuanto al tema del aborto. En 1968, la autodenominada Revolución Libertadora empieza a anular esa ley y con el decreto 17567 retrocede al estadio anterior. En 1973, otro gobierno democrático con la ley 20.509, volvemos al año 21. En 1976, con la dictadura militar, con el decreto 21.338, se vuelve a anular lo que se había sancionado por el Congreso en el gobierno del General Perón. Y en 1984, con la 23.077, volvemos al espíritu original de la ley. Y en el 2012, el fallo FAL, creo que de alguna manera cierra todo este proceso. ¿Qué marca también la cronología? Que con respecto a los derechos de la mujer y con respecto a los temas que tienen que ver con el aborto, hubo avances en todos los periodos democráticos, por más cortos que hayan sido, y hubo retrocesos en todos los periodos de dictaduras militares y de conculcación de derechos también en ese país. Y decía que lo que significa lo que es lo moral, lo inmoral, lo que es una costumbre o no una costumbre, y quería leer acá algo que sucedió, se habló mucho hoy y durante el día, de lo que fue en su momento la ley 11.357 de los derechos civiles de la mujer. El proyecto original fue presentado por dos senadores socialistas, Juan B. Justo y Mario Bravo, el 29 de septiembre del 1924. Dos años después, el 22 de septiembre del 1926, se convirtió en ley. Dos años se tardó en aprobar esa ley. Me imagino las resistencias que hubieron y lo que se dijo y lo que se hizo en ese momento. En su exposición en la Cámara de Senadores en este lugar, al presentar el proyecto inicial, Bravo dijo lo que me interesa a mi partido como primera cuestión es que consagre la igualdad de derechos civiles como regla general y que en mérito de esta regla la mujer pueda encontrar la posibilidad de ejercer para su elevación y en provecho social las mismas actividades sanas que el hombre. Cuanto a la mujer casada, aspiramos a que pueda ejercer su profesión, disponer de sus salarios, administrarlos y usar de sus derechos fundamentales de asociación sin estar sujeta a la autorización del marido o del juez. No pasaron 100 años de este debate y si nosotros que estamos aquí tendríamos que darle una calificación a esto, no coincidiríamos que era absolutamente inmoral lo que estaba pasando con la legislación sobre la mujer en ese momento. No coincidiríamos que en ese momento era algo absolutamente aberrante de lo que era la legislación y seguramente coincidiríamos. Esto pasó hace 80 años en Argentina. Por eso que digo, no hay que tomar los cambios de las costumbres y de las morales y de la sociedad a partir de la vivencia personal que le sucede a uno, sino que tenemos que tratar de mirarlo en el contexto de personas que pasamos pero que en el correr del tiempo las cosas no son tan oscuras como se ven en el día. Yo creo que dentro de 100 años cuando se esté debatiendo en este Senado los argumentos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo alguien va a leer alguna cita de una senadora o de un senador de hoy y alguien dirá dentro de 100 años mirá las cosas que se discutían en ese Senado en aquel momento por la interrupción del embarazo. Quiero ya ahora concentrarme un poquitito en la ley como lo he dicho en la comisión y lo he dicho públicamente y lo he transmitido a las señoras senadoras y al Poder Ejecutivo también yo creo que esta ley tiene y lo digo como hombre público ex gobernador, intendente tiene dos sujetos centrales para que sea una ley que funcione que se pueda aplicar y que cumpla con su objetivo. obviamente el rol central el derecho de la mujer gestante pero por otro lado el derecho y las obligaciones de todo el equipo de salud del personal de salud los médicos para que esto se pueda llevar adelante. Una cosa sobre la otra no funciona es el equilibrio mis planteos han tenido que ver fundamentalmente sobre el equilibrio de lo que significa el derecho que genera la ley a la mujer gestante pero por otro lado los derechos que tenemos que garantizarles a quien tienen que instrumentarlos. Decía también días atrás que y como lo hemos dicho creo que todas y todos hoy nadie es promotor de la interrupción del embarazo y nadie es promotor del aborto. Yo estoy absolutamente convencido que que una mujer antes de quedar embarazada ya sabe que no desea tener un hijo y estoy convencido que una mujer antes de quedar embarazada ya sabe que va a interrumpir un embarazo porque un embarazo no querido un embarazo no buscado un embarazo inesperado significa algo para la cual esa mujer no estaba no digo preparada pero no no era el plan el momento la oportunidad o el deseo o la decisión por eso que es absolutamente correcto cuando se abra la libre decisión de no ser madre y en esto también comparto las propias vivencias personales yo creo que que no es únicamente un tema de la mujer es un tema de la mujer y su esposo es el tema de la mujer y su pareja es el tema de la mujer y su novio porque en definitiva yo creo que también que en la gran mayoría de las veces que se tiene que tomar esta decisión hay una decisión compartida no es una decisión única de una sola parte en este caso la mujer sí en aquellos casos que hablamos siempre de niñas de abusos de violaciones de pobreza y creo que el hecho de decidir ser padres es una decisión que vamos tomando a lo largo de nuestras vidas y que hay un momento en el cual tomamos esa decisión la programamos la pensamos lo concebimos y hay un momento en nuestras vidas en los cuales decimos que no yo lo contaba el otro día hace 16 años me hice una vasectomía yo ya sabía y tenía absolutamente claro que mis tres hijos fueron son mi proyecto de vida y que estaba y estoy absolutamente convencido que no quería volver a ser padre y esto me parece que es el centro de la decisión tanto de la mujer como el hombre en cuanto a este aspecto y quería también compartir unas breves palabras en una entrevista al profesor Luigi Ferrajoli que le hace el profesor Daniel Pastor aquí en la UBA cuando dice ¿por qué no debe ser un delito la interrupción voluntaria del embarazo decidida por quien no desea ser madre en esa ocasión? y el profesor contesta por muchos y diversos motivos en primer lugar por el carácter radicalmente antiliberal de una penalización tal la norma que sanciona como delito la interrupción voluntaria del embarazo es la única norma penal que no se limita a una proscripción es decir a la prohibición de una conducta sino que impone una larga y gravosa serie de obligaciones la obligación de convertirse en madre contra su propia voluntad y por lo tanto de sufrir no solo el embarazo y el parto sino una verdadera alteración de la vida desde la obligación de criar y mantener un hijo hasta la renuncia a proyectos de vida distintos de estudio y de trabajo pero existe una cuestión aún más profunda de la cual debemos ser conscientes dice aquello que el legislador es decir nosotras y nosotros debemos decidir es ya no ya la cuestión de la licitud moral o no del aborto sino aquella totalmente distinta de la licitud moral o no de la norma penal que castiga el aborto quería contar también de mi vivencia personal siendo gobernador en el año 2012 sancionamos la ley 4.796 en la provincia de Río Negro en la cual pusimos se sanciona la posibilidad del ILE de la interrupción legal del embarazo y pusimos en marcha la reglamentación en el año 2016 en marzo con lo cual es una de las provincias en la Argentina que podríamos decir que después de 4 años y medio de puesta en marcha del ILE tomando varios de los conceptos de este proyecto de ley podemos decir que nos pasó y el primer mito que se derrumba es esto de que las leyes generan olas magnitudes desorden cuando garantizan derechos miren las últimas 3 años 2018 2019 y 2020 sobre 194.100 mujeres en la provincia de Río Negro que están en edad fértil entre 15 y 49 años solamente el 0,3% solamente el 0,3% solicitaron y accedieron a una interrupción legal del embarazo el 80% de esas mujeres son mayores a 20 años de edad con lo cual también rompe el mito de la adolescencia y de esa estigmatización de esa etapa de la vida en 2018 el 79% esa interrupción legal del embarazo se dio en el primer trimestre en los primeros 3 meses y en el 2019 el 81% también en el primer trimestre y el 85% de las interrupciones fueron hechas bajo instrumentos medicamentosos 432 interrupciones en el 2018 565 en el 2019 y 353 en el 2020 el año de la pandemia en el 2018 en el 2018 no voy a detallar los tres años pero podríamos contar perfectamente qué es lo que sucedió ahora así como digo lo que pudimos hacer en la provincia te digo también lo que nos pasó la parte negativa de lo que nos sucedió que es qué pasó puertas adentro del sistema público de salud primero que a pesar de tener una ley y tener una reglamentación acorde no hay prácticamente institución privada de salud que lleva adelante la SIL lo segundo que nos pasó es que empezamos en el año 2017 con un 20% de los tocos ginecólogos como objetores de conciencia y hoy cuatro años después estamos en el 73% y ya cuesta enormes esfuerzos y dinero encontrar los médicos que lleven adelante estas prácticas qué quiero decir con esto que tiene que haber seguridad jurídica también para quienes llevan adelante las interrupciones para quienes van a aplicar esta ley que ningún médico puede ver amenazado ni su libertad ni su carrera ni su matrícula y que tenemos que generar un proyecto una ley que deje esta tranquilidad y que la podamos aplicar y por esto ha sido mi posición en la comisión y por esto ha sido lo que hemos transmitido en estos días y yo quiero agradecer al Poder Ejecutivo en la figura del Presidente de la República de la señora Secretaria Legal y Técnica de la Ministra de Mujeres y Diversidad y Ministro de Salud de colegas senadoras y senadores fundamentalmente del bloque del Frente de Todos que valoraron que receptaron y que aceptaron nuestras diferencias con el proyecto que vino de la Cámara de Diputados y como hoy anunció la misma informante y como anunció hoy también la senadora de Durango algunos de estos temas varios han sido aceptados en la modificación esencialmente el término de salud integral que creo que para la ley abría una puerta inmensa y que íbamos vamos a terminar con la inaplectibilidad de esta ley todos sabemos lo que significa el concepto de salud integral por la OMS que es no necesariamente una enfermedad que la OMS define la salud integral como una cuestión física, psíquica y social que por lo tanto esto nos iba a generar a lo largo del embarazo innumerable cantidad de situaciones todas judicializables y estoy absolutamente convencido que iba a transformar a prácticamente la totalidad de los planteles de salud del país en objetores de conciencia entonces creo que la posibilidad del veto del concepto de salud integral aleja todas estas circunstancias y permite tener una ley viable por otro lado hemos estado conversando dialogando con el Poder Ejecutivo sobre algunos aspectos de la reglamentación esencialmente en los distintos artículos el artículo 4 el inciso B el artículo 5 el inciso D el 6 el inciso B y en el 10 D en lo que hace a los a los médicos con lo cual adelanto lo que nosotros hemos solicitado esto es obviamente un tema del Poder Ejecutivo en la reglamentación pero confiamos que así como fuimos escuchados y valorados en nuestra posición también será en la reglamentación en lo que es el artículo 4 inciso B cuando se va a plantear el peligro para la vida o la salud deberá ser evaluado y establecido por el personal de salud interviniente con lo cual se acota esto en el artículo 5 dice conformidad con el primer párrafo del presente artículo las alternativas de tratamiento a que se refiere inciso D zonas brindadas por el profesional interviniente de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y concordante de la 25 529 planteamos también la necesidad de la denuncia en los casos de violación y en los casos de mayores de 13 años tenemos absolutamente claro esto y en este aspecto se propone en una reglamentación que diga que en los casos en que se hubiera solicitado la introducción del embarazo en virtud del inciso A del artículo 4 de la presente ley el personal de la salud interviniente pondrá a disposición de la requerente la información sobre los derechos establecidos en la ley 26.485 y en particular sobre los recursos de atención canales disponibles para realizar la denuncia penal y la posibilidad de contar con asesoramiento legal vaya redondeando por favor senador por el tiempo y en cuanto al artículo 10 proponemos que en la reglamentación que he establecido en lo que es la no objeción de conciencia el personal de salud no podrá negarse a la realización de la introducción del embarazo en caso de emergencia cuando la práctica deba realizarse en forma urgente pues su no realización inmediata pondrá en riesgo su salud física o la vida de la persona gestante en síntesis Presidenta convencido desde lo personal y de todo punto de vista de que es absolutamente necesario imprescindible sancionar esta ley como una respuesta a toda una demanda y a toda una movilización y a todo un cambio que se está dando en nuestra sociedad y con las modificaciones ya sea en el veto parcial como en la reglamentación voy a aprobar en general y en particular esta ley de interrupción voluntaria del embarazo muchas gracias 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 senador tiene la palabra senador Romero muchas gracias perdón estamos en los cierres ya eso quería aclarar bien escuchamos al ex gobernador de la provincia de río negro senador actualmente y los números a ver en el boca de urna nos estarían dando 32 33 33 con él 33 18 quedan todavía 5 exposiciones que seguramente van a adelantar también su voto pero ya es prácticamente un hecho que se va a convertir en la ley está claro que de todas maneras a la hora de votar alguien puede llegar a votar de otra manera a la que se expresó pero es difícil lo dábamos hace un rato como ejemplo pero todo parece indicar que esta vez el cambio que introducen algunos de los senadores que estaban ahí en esa nebulosa de indecisión es difícil hablar de indecisión con un tema tan claro o sea vos estás a favor de una propuesta estás a favor de la otra no creo que haya indecisiones hay matices y justamente en esos matices lo de la salud integral esa palabra integral que la remarcó recién ver el tinneke en su discurso claro que sí fue uno de los que pidió que esa palabra integral no esté hubo una sensibilidad por parte del ejecutivo para aceptar vetar en parte esa palabra por ejemplo y eso zanjó algunas diferencias no solamente con Beltinec sino con otros senadores y senadoras que entendieron justamente que en ese cambio porque era algo que estaba consensuado charlado previamente al obtener la aprobación justamente de esa modificación bueno inclinaron la balanza exactamente Cueyder era una de esas personas que también estaba esperando que se haga esa modificación en la pequeña palabra decimos una pequeña modificación si se quiere en esa palabra ¿por qué? porque todo digamos lleva a que hoy haya una ley por lo menos como están ahora manifestándose a favor de votar esta ley del IBE de la interrupción voluntaria del embarazo y que a través ya del ejecutivo se haga esa modificación si no tendría que haber vuelto a diputados para que la modice hay que entender que también estamos en un año comenzando un año electoral donde diputados pero más que nada senadores que responden directamente a la voluntad y a la mirada de la provincia también tienen que responder de alguna manera a sus votos ¿no? claro que sí es un tema delicado a la gente que representan y me parece que a diferencia de lo que sucedió en el 2018 en esta ocasión se rompió ese falso paradigma de que estábamos hablando de aborto sí o aborto no no es esa la discusión no es aborto sí aborto no porque los abortos lamentablemente existen y van a seguir existiendo en la República Argentina de manera ilegal sin los cuidados y sin la posibilidad de una igualdad de oportunidades y de condiciones porque quien tiene dinero lo hace en una clínica privada con todas las posibilidades de que sea un profesional de primera línea el que lo realice y el que no como puede entonces estamos hablando de igualdad de condiciones que no es lo mismo que hablar de aborto sí aborto no me parece que esa diferencia que es sustancial muchos de los que habían dado su voto negativo en el 2018 o que tenían un pensamiento acorde a esa mirada han cambiado porque no están votando por el sí al aborto o por el no al aborto están votando por primero visualizar una realidad claro que sí y la pandemia no ha quitado esa igualdad esa posibilidad de hacer el aborto de manera clandestina porque muchos decían no es el contexto estamos en una pandemia bueno los abortos se siguen realizando igual en pandemia o no pandemia el tema es igualar y que todos tengan derecho a elegir básicamente tenemos que volver al congreso y vamos